Danny Flo genera polémica por conciertos sin ropa en Veracruz. El joven cantante de reggaetón Danny Flo, de 21 años de edad, ha generado una gran polémica después de su reciente concierto en Poza Rica, Veracruz, donde decidió presentarse sin camisa, desatando críticas tanto de sus seguidores como del público en general. Durante su actuación en la Feria del Petróleo el pasado 18 de marzo, Danny Flo sorprendió a todos al quitarse la camisa mientras interpretaba uno de sus éxitos, exhibiendo su torso sudoroso y realizando una coreografía. Sin embargo, esta decisión no fue bien recibida por sus fans, quienes expresaron su descontento y criticaron su apariencia física. La comparación con el cantante urbano El Malilla también surgió entre los comentarios en línea, ya que ambos artistas parecen tener la costumbre de quitarse la camisa durante sus presentaciones en vivo. Esta comparación solo intensificó la controversia en torno a la actuación de Danny Flo y generó más críticas hacia su elección de vestuario. A pesar de las críticas recibidas, Danny Flo no ha emitido comentarios públicos sobre la polémica generada por su concierto en Veracruz. Sin embargo, este episodio ha puesto nuevamente al cantante en el centro de atención mediática, destacando la importancia de considerar el impacto de sus acciones en su imagen pública y la percepción de sus seguidores. En medio de esta controversia, queda claro que Danny Flo enfrentará las consecuencias de su decisión, ya sea en términos de percepción pública, aceptación de sus seguidores o repercusiones en su carrera artística. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.